Hagamos toda tu manera, hagámoslo como tú quieras Venimos pa' la noche entera y hoy te guardé pa' la cena Jueves, que empezó el fin de semana y se me antoja Mi amor, que calor que me dio, báilalo Que hoy es jueves, que empezó el fin de semana y ya queremos los dos Sin explicación